Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en Free Fire Free, fantástico, realmente espectacular Excit, excit, excitante, excitante, excitante Y vamos a jugar un modo de duelo de escuadras ¿Quieres buscar? En la descripción está mi nombre en Free Fire Y bueno, sin nada más que decir, empecemos con el video Ok, hicimos primera partida, vamos a ver si ganamos esta partida No sé los idiotas que pierden, no quiero ser esos Echarle ganas a ganar la primera partida Primera, bueno, primera partida, no, primera ronda de la partida, ¿verdad? A ver, y por aquí siempre llegar, así que aquí voy a esperar a ver que por ahí aparezca uno Me da, me da, me da Tumbado, 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 tumbado Lo quiero un ruso sin nada, ¿verdad? ¡Fax, chupor! ¡Otro, otro, 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 otro! A ver Aquí está mi compañero ¡Otro, otro, papu! ¡Otro, y ahí está, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vámonos, otro! ¡Oh, no, no, no fui yo, no fui yo! No fui yo, no creo que lo haya metido yo, pero bueno Primera partida ganada, primera partida ganada Eso es espectacular, espectacular Fue mucho No había tenido confianza antes, pero vi como jugaba con esta y me encantó No sé si esta partida así juega bien Fue de que la estoy recagando mucho Y ahí siempre se pone un jugador, así que ¡Esto es espectacular! es un jugador y para tomar un varón a la cabeza pero bueno ya se vio y bueno vamos a llegar por este lado por acá siempre llega uno lo quiero a ver si lo puedo agarrar con la escopeta para que para para que muera el medio aquí a los tres me cago en todo me cago en todas los tres serio y 11 no bajo no bajo no bajo muerte a ver ¡Ay, fuck, fuck! ¡Otro, otro, papu! ¿No más? ¿Curado? ¡Ah, no, fuck! ¡De acá! A ver. ¿Ya van dos? Creo que se puede otro. Creo que se puede otro. No manches, ¿dónde está? Ya tengo, ya tuve miedo, ya tuve miedo. Ya tengo miedo. Va a caer. ¡Fuck, me quedo con todo! ¡Ven, perro! ¡No, fuck, no! ¡No, fuck, me quedo con todo! Nada más, notamos que nos ganan en esta partida. Si nos ganan en esta partida, salimos. Ya vi uno, ya vi uno, ya vi uno. Ah, ya se va a enseñar. O sea, ni para acá ya vi uno. A ver. ¿Fuck, me quedo con uno? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¡Fuck, fuck! ¡Fuck, me cago en todo! ¡Ay, ya lo vi! ¡Fuck, me cago en mi compañero! ¡Fuck, me cago en todo! 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 ¡Ahí estoy, ahí está! Ok, bueno, mira, 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 mira. ¡No te mueres, no 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 te mueres. ¡Me cago en ti, compañero! ¡No, fuck, perdimos! Esta cuando reñida esta partida. Por aquí también llegan los pros. me dio aquí podría estar una vez compañero ahí está uno ya lo viste no manches no hay compañero y te gasparado texto así mucho en puede arriba yo me había jugado antes de subirlos y jugué para ver cómo era a ver cuidar siempre suben mucho tengo miedo a ver si lo he visto a cuidarme al máximo de cargo y ya debí acompañarte y uno a mí por este lado tengo miedo tengo miedo what the pack me cago en todo sí 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 Aplausos 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 Aquí se decide todo Compañeros, a no cagarla A no cagarla a ver nervioso a ver a ver vamos perro y muerte ahí está me llaman de miedo por la voz ah, tómalo, tómalo, tómalo ahora, levántame, levántame levántame perro, ¿qué haces? ¿qué haces? levántame, 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 levántame me dejé aquí plantado, me cagué todo youtube, buena, ganamos ganamos perros ganamos eso es todo aquí todos somos no, tampoco tanto porque se le ha quedado mucho eso es todo perros, eso es todo oh yeah y